¡Suscríbete al canal! Con la nueva salida de, bueno, nuevos niveles de tropas, nueva salida de ayuntamientos más altos, como es el caso del Ayuntamiento 13, con la nueva máquina de asedio, que con esa te puedes apoyar en las estrategias para Ayuntamiento 10, la puedes llevar en el castigo del clan, entonces cada día se pone más y más fácil este nivel de ayuntamiento. No es que yo sea un experto, que yo todo haga plenos con Ayuntamiento 10, tengo un Ayuntamiento 10 y para nada soy un experto, pero pues se ve en el competitivo, chicos, y es la triste realidad. Es el caso de las brujitas, que siguen súper fuertes, súper efectivas, con diferentes combinaciones, puede ser un Bow Witch, boleritos con brujas, esa combinación, puede ser un ataque como un tipo HPV, llevando unas cuantas brujas, unos 2-3 pecas y unos boleritos, puede ser un Frozen más Witches, como este ataque que están viendo aquí de fondo, que es un ataque masivo de brujitas con dos zanadoras, una zanadora con algún grupo de brujitas por una esquina, la otra zanadora acompañando al otro grupo de brujitas por la otra esquina, por el medio, introducir lo que viene siendo máquina de asedio, héroes, alguna rabia que te lleves de hechizos, y listo, reventar, partir la aldea. Al final puede ser un poquito lento la limpieza, digamos que no se ve tan sobrado, pero bueno, efectivo siempre 100%. Vamos a ver estrategias a lo largo del video con estas combinaciones, nunca van a faltar las brujitas, y es un ataque que a mí me gusta bastante, o les recomiendo más que nada a todos aquellos que son Ayuntamiento 10, que apenas vayan subiendo y que no tengan héroes al máximo nivel de Ayuntamiento 10, que llegan hasta nivel 40, Rey Narquera, Rey Bárbaro a nivel 40 es lo máximo en Ayuntamiento 10, pero si recientemente suben y los tienen en nivel 30, mejorar la brujita, mejorar el hielo, porque son muy útiles y bastante efectivos con sus héroes de nivel 30, incluso unos héroes de nivel 15, nivel 20, si es que subieron a TH10 con héroes denigrantes. Este ataque es sencillo chicos, no es la gran ciencia, no es la gran cosa, porque no es que los héroes tengan una función como brutal, es cierto, entre más vida, más fuertes estén, hacen más daño, avanzan más rápido, son más veloces, pues a la hora de eliminar edificios tienen más tanqueo, que es lo principal, tienen más vida, pero es que tampoco es que lleven una función tan esencial, como podría ser un ataque híbrido, lleves algún Quingwell, donde sí necesitas una reina fuerte para que aguante suficiente daño, no vas a comparar un Quingwell de una reina nivel 40 con una reina nivel 20, en el Ayuntamiento 10 se va a notar la diferencia ampliamente, y en un ataque de spam como este, no se nota y es muy recomendable con héroes bajos. Vean el ataque aquí de Pobre y Luso, me ha gustado bastante, porque se ha guardado unas 3-4 brujitas, las cuales las ha lanzado ya hasta que sus primeras tropas que ha lanzado y los héroes iban introduciéndose al medio de la aldea. Me ha gustado este detalle por el simple motivo de que podía haberle salido algún conjunto de explosivos, alguna bomba, la bombardera explotar y no eliminar por completo a lo mejor sus tropas, pero sí dejarlas muy tocadas. Entonces esas brujitas que lanzó al final se podían haber salvado en dado caso que saliera alguna bomba o así. Entonces ese detalle me ha gustado bastante, que ya que habían introducido algunas, lanza el resto de brujitas y al final van completamente llenas de vida y van a ir a apoyar, a relevar por así decirlo a las que habían muriendo al inicio, que han sufrido bastante daño, ¿no? Por eso más que nada me gustó este ataque y se los quería mostrar y justo quería comentar este momento, chicos. El ataque, este ataque pueden ver que es masivo de brujitas con 7 hielos, se llama Frozen Mask Witches, lo tienen en el canal de, bueno, en la playlist de Ayuntamientos 10 y Ayuntamiento 9, también este ataque es muy fuerte para Ayuntamiento 9. Básicamente hay que lanzar un grupo de brujas por una esquina, por la otra, otro grupo con las zanahoras detrás de ellos, en medio meter el carro con la máquina, bueno, la máquina de asedio con los héroes y partirla al día. Que por una, por los laterales se vayan las brujitas con zanahoras ahí haciendo limpieza y listo, ir congelando torres de mago, podría ser infernales, ballestas, sería lo más importante a congelar. Daño y salpicaduras sobre todo para que no te elimine tu grupo de brujas. Vamos a ver esta otra combinación, no deja de ser de brujitas porque es un spam bonito, porque lleva unos cuantos, uno o dos golem creo aquí, golem normal, golem de piedra, tanqueando ahí junto con esa máquina de asedio y este ataque es súper curioso, es una aldea súper mala para, en general, en general esta es una aldea malísima, porque observar cómo tiene sus carriles en el centro de la aldea, chicos. De hecho, con unos cuantos rompemuros te podías abrir las dos primeras líneas de muro, no era meter la máquina por esa zona, y una vez introduciendo las tropas ahí al medio, esos carriles pues le daban un festín a esas tropas, como por su casa entrada. Básicamente es un diseño malo, no sé de quién sea este chico o chica la que tenga este diseño, pero contra un ataque de spam, bueno, HPV, Bowie, Valkyria, bueno, no sé si Valkyrias, pero es malo, con esos carriles en medio, chicos, no usar ese tipo de diseños, porque vieron cómo, uff, vaya, entraron las tropas, como por su casa, en autopista básicamente iban esas tropas y reventaron a la aldea en un 2x3, ¿no? Diseño malo y quería mostrarles más que nada este ataque para que vean lo sobrado que fue, lo fácil que reventó la aldea con este ataque, al final no le sobran tantas tropas, normal, porque también sufren daño, por ahí algún descuido, se te mueren las brujitas, boleros con algún contra de los vestidos, no llevas a nación, X cosa, entonces, pero al final fue súper sobrado de tiempo y de algunas cuantas tropas también. Vamos a ver este otro ataque, que, bueno, esta es una aldea ya más complicadita, nuevamente, golem, golem normal de piedra, con brujitas, boleritos, y observar, es que no es la gran cosa, lanzas la cortina de brujas, lanzas ahí los héroes, hay que limpiar los laterales bastante bien, para que los boleros y los héroes no se desvíen, sigan la apertura que va haciendo o el camino que va abriendo la máquina de asedio, eliminando ahí la muralla, introduzcan los boleritos, reina, rey, importante que la reina sobre todo entre al medio, porque si no al castillo del clan, sobre todo si hay algún baby dragon, algún dragón de fuego, puede molestar bastante, aunque las brujitas, si entran al medio, y llevas un veneno, ralentizas el castillo y las brujitas disparan al aire, los esqueletos no obviamente, pero las brujitas pueden eliminar el castillo, aunque te va a molestar un poquito, pero es importante que la reina entre sin mayor problema. Otro ataque súper sobrado, sin mayor problema, vean ahí ese salto, no era necesario, es que los ataques en TH10, como les digo, hay gente que es experta en TH10, que lo domina, que es su cuenta principal, que le invierte más tiempo, están en torneos, es que aquí el ataque de este chico o chica, no sé qué sea, ese salto ni era necesario, la máquina ahí abrió, llegó sin mayor problema, lanzó un salto ahí, bueno, la reina ahí se beneficia un poquito de ese salto, pero un ataque sobradísimo, llegaban esos boleros, que supongo que son de nivel máximo, nivel 5 en el castillo del carrito, llegaron por el ayuntamiento y listo, plenito, bonito, sobradito, no muchas tropas, pero haber sobrado de tiempo, la reina por ahí está disponible, alguna peca, el rey también con vida, boleros, creo que alguna brujita, es que a letillos también le han sobrado, sencillo, sinceramente creo que estos chicos, que ya conocen, dominan bastante bien el ayuntamiento 10, atacan quitados de la pena, sin preocuparse, sin estar al pendiente ahí, de algún errorcito, ¿no? Pues vale chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy, la estrategia de las brujitas, es que como les digo, nunca morirán, nunca pasarán de moda, bueno, pasar de moda puede ser, con los nuevos ataques más bonitos, y la facilidad que hay hoy en día para el ayuntamiento 10, como les digo, yo no la tengo, pero hay muchos que sí la tienen, y ataques más bonitos, podrían dejar olvidadas un poquito las brujitas, pero a ver, para los mancos, para nosotros, para no complicarse la vida, un ataque de brujitas de spam, es lo sencillo, y nunca va a morir en el ayuntamiento 10. Vamos a dejar de fondo aquí, este ataque, es un atacazo bonito, esto no tiene nada que ver con la estrategia que les traigo al video, pero os los quiero mostrar, porque, porque, porque es muy, muy bonito, un, un sexy dragon, normal, súper bonito, en ayuntamiento 10, me ha gustado bastante, como, como ha metido la reina allí, a eliminar esas dos antiaéreas, no lleva rompemuros, no lleva asaltos, la idea nada más era posicionar la reina, ahí justo en esa esquina, pegada a la muralla, ahí tiene un pequeño detalle, que le pierde una sanadora, no alcancé a ver si llevaba 5, pero me imagino que sí, previendo que podía, perder alguna sanadora, y el objetivo era eliminar esas dos antiaéreas, y nada más, porque si hubiera querido introducir su reina, más hacia el centro de la aldea, hubiera llevado un salto, o por qué no rompemuros, aunque a ese infernal en múltiple, le molestaba un poquito, pero también lleva hielos, y podía ser buena apertura de rompemuros, pero él, la idea, estoy seguro que era nada más, meter la reina a esa esquina, y que ella se quedara por allí, en la muralla, y vean, vean el festín, la máquina de asedio, cómo va a ir tanqueando esa infernal, atacazo sin duda, justo en el momento preciso, llega la reina a esa zona, que eliminó un soplador, para que no molestara ese fly, ese draglun, que lanzaba nuestro chico Lord Zeus, y era un plenazo, atacazo sin duda, en Ayuntamiento 10, con este bonito, sexy dragón, chicos, los que vayan subiendo a Ayuntamiento 10, los que estén en Ayuntamiento 10, ahí está, una estrategia muy fuerte, las brujitas, ya sea masivo de brujas con hielitos, o combinada con boleros, algunas pecas, algún golem, como lo vieron en la segunda, tercera, ataque del video, es recomendable, para todos los que estén en Ayuntamiento 10, no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal, dejar un buen, bueno, compartir el canal con los amigos, recomendarlo, activar la campanita también, que me ayuda muchísimo, dejar un like, que también me ayuda bastante, aunque no lo crean, y ver los videos chicos, les pido que, pues los vean, si no los ven completos, pues unos minutos, unos segundos, seguidme por mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, que tienen los enlaces a ellas, en la descripción de este, y todos mis videos, por ahí pueden enviarme un mensaje, y bueno, nos vemos hasta la próxima, adiós.